El panorama cofrad y linarense presentaciones de carteles y conciertos y por dos años ha recaído en su persona la responsabilidad de ser el exaltador de la SAETA organizado por la agrupación. Asimismo, ha sido pregonero de su hermandad uno de los momentos más especiales para él. Dentro de la Junta de Gobierno de la Inspiración ha pasado por varios cargos desde vocal de Casa de Hermandad hasta vicermano mayor ocupando en la actualidad el cargo de Relaciones Públicas y Relaciones con los Medios de Comunicación. Y a mí me gustaría que los recibiéramos con un fuerte aplauso. Bueno Jaime, en primer lugar te doy mi nombre una y te felicito. Aunque ya tuve ocasión de hacerlo a los pocos días de tu nombramiento bajo una venta aquí como puede ser de otra forma. A la agrupación también os felicito porque creo que la designación de los pregoneros reúne todos aquellos requisitos que para mí o yo considero que son importantes. En primer lugar un cofrade de una formada valía que está en activo y que tiene una considerable antigüedad en el mundo de nuestras cofradías trabajando por nuestra semana santa. También te felicito Jaime porque tienes la suerte de pertenecer a una gran caramondad que hoy hace patente aquí su prestigio y categoría acompañándote y arropándote. Enhorabuena. Gracias. Yo, se dice que normalmente cuando se entrega el testigo el pregonero que es para dar algún consejo yo consejo no puedo dar ninguno puesto que tú a pesar de ser mucho más joven que yo él tiene mucho más experiencia y recorrido en las voces de este tipo. No obstante lo que se te puede decir es que se dice que cuando te dominan cuando te designan pregonero que es la más alta distinción que un cofrade puede aspirar. Posiblemente no cabe duda. También es cierto que dice que es lo mejor que puede ocurrir en el mundo cofrade. Quizás eso ya depende un poco de tu experiencia y de tu experiencia. Lo que sí es cierto y estoy absolutamente convencido de que a pesar de que ¿por qué no decirlo? A mí cuando se me designó me pilló por sorpresa me llenó de temor y de miedo por no ser una actividad en la que a mí francamente me agravara. Lo que sí es cierto que he podido comprobar que es una oportunidad única e importantísima. En las cuales yo quizás el mejor recuerdo que tengo de ese pregón es precisamente el propio pregón. El que tuve la oportunidad de decir y exponer algo que me decía mucho tiempo mi corazón ansiado que era dar las gracias y homenajear. Dar las gracias a cofrades que no tienen la suerte de ser distinguidos como tú y yo y que sin embargo tienen el mismo mérito y el mismo dolor porque son personas entregadas y que trabajan día a día por nuestra Semana Santa. Al mismo tiempo homenajear también a cofrades a familias enteras que por razones de rematares de la vida han construido nuestra Semana Santa han hecho una gran labor y por circunstancias están apartados o alejados. Porque también por qué no decirlo la Semana Santa no todo es incienso campanillero y belleza muchas veces esa belleza se convierte muchas veces en ingratitud y yo quería hacer un homenaje a esas personas a las que tanto se ven que incluso yo las tenía como referente y como algo que realmente las admiraba desde muy pequeño. Y al final de todo por la satisfacción de creer o estar convencido de que yo por ejemplo en el escrito que dirigía en el cruz de guía manifestaba un deseo final y una ilusión y es que mi pregón fuera útil y he tenido la oportunidad gracias a Dios de comprobar que para muchos cofrades y hermanos de mi hermandad lo ha sido. Entonces eso es medida de felicidad y de orgullo. Pues con esa felicidad que yo he sentido es la misma que te deseo que lo consigas con tu pregón. que consigas todas aquellas metas y logros que te propongas en él y que te llene de felicidad. Y a la agrupación y a ustedes decirles que me tienen a su disposición para todo aquello que yo le pueda ayudar. Muchas gracias. que voy a ofrecer en esta Semana Santa 2012 va a estar muy cargado de sentimientos pero también va a estar muy cargado de esa fe que todos tenemos y que potenciamos en nuestra Semana Santa con nuestras sagradas imágenes titulares con toda y cada una de las cofradías que hay en nuestra ciudad desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección y muy especialmente lógicamente con mi Cristo de la Esperación y mi Señora de la Esperanza. Paco, tú y yo tuvimos una conversación efectivamente hace poco y yo te decía dame un consejo y tú me decías que no, que no me ibas a dar ningún consejo pero esa charla que tuvimos la verdad que me ayudó bastante y yo lo único que espero que el pregón que voy a ofrecerles sea la mitad de útil que el tuyo ha podido ser. Lógicamente y desde lo más profundo de mi corazón si quisiera agradecer a la agrupación de la hermandad y confadías de Linares a Mary a su presidenta y al pleno de hermanos mayores la designación y la confianza que habéis depositado en mí para ser el prebrero de la Semana Santa de 2012. Para mí es un honor y un orgullo muy grande poder llevar a cabo esa magnífica labor que seguro me va a engrandecer mucho como persona porque ser el pregón de la Semana Santa de Linares es algo muy especial y voy a hacerlo gracias por supuesto a todo el apoyo de mi familia de mi mujer de mi hijo de mis primos y demás pero también va a ser un pregón donde va a haber alguien muy especial en él y que por eso nos digo en este año también es muy significativo que sea pregonero y también voy a intentar contar esas vivencias que más me iré enseñando porque el cofadre dice que nace pero que también se hace y gracias a grandes amigos como son todos los que están esta noche aquí amigos que más que amigos son familia me gustaría daros la gracia a todos y cada uno de vosotros sería interminable la lista pero sí especialmente por supuesto a los que yo he considerado mis padres cofrades como son Paco Cuevas y Pili y a mi gran amigo y mi gran hermano que por suerte ese día lo voy a tener conmigo en el escenario que va a ser mi presentador mi hermano Juan Francisco Cuevas gracias gracias a vosotros y tan solo espero que mi pregón pues os guste os llene os pueda dejar algo en el recuerdo que luego cuando penséis en él digáis mira ha estado ha estado bien ¿no? por lo menos yo intentaré que os guste será con todo con todo mi amor a toda y cada una de las cofradías como decía antes desde el domingo de Ramos al domingo de Resurrección porque son muchas las vivencias que he tenido con todo y con cada uno de vosotros a través de mi trabajo en los medios de comunicación y por supuesto a través también de mi mandato estoy muy nervioso la verdad es que no no sé qué deciros más me decían antes tú tienes tablas pero esto no es lo mismo ser pregonero de la Semana Santa de Linares es algo muy grande y algo muy especial que siempre en mi vida lo voy a llevar muy dentro y todo gracias a vosotros gracias agradecer a la agrupación que nos ha invitado hoy a la presentación del pregonero yo creo que casi todos o casi todas conocemos a Jaime y sabemos de cómo se desenvuelve por las tablas del teatro lo hemos escuchado en pregones en exaltaciones y yo creo que va a dar un pregon muy bueno porque además es un buen cofrade siempre independientemente de que su corazón esté en la cofradía de la aspiración pero yo creo que cualquier cofradía que en un momento determinado ha necesitado de sus servicios periodísticos pues ahí ha estado Jaime yo sí te pediría que hagas una buena exaltación de la de la Semana Santa de Linares pero que de sobre todo públicamente de un buen pregón de pública fe de lo que significa no solamente cada una de nuestras cofradías sino de lo que significa la Semana Santa y lo que significa ser un cristiano en Linares yo creo que seguro que lo vas a hacer estamos deseosos de escucharte ese domingo este año tenemos la novedad va a ser el primer pregonero de domingo bueno pues nada para finalizar el acto únicamente reiterarme lo que decían todos los presentes aquí en esta mesa hoy darme una buena a Jaime y decirle que desde la agrupación de cofradías tenemos más que claro que va a ser un gran pregón y saben perfectamente que confiamos plenamente en ti un gran pregón Gracias.